La demanda de petróleo se desacelera al mismo tiempo que lo hace la economía mundial. Esta es la conclusión del último informe mensual de la Agencia Internacional de la Energía, AIE, que prevé para este cuarto trimestre del año un menor consumo a causa también del huracán Sandy en Estados Unidos. Entre octubre y diciembre se consumirán 290.000 barriles menos al día de los pronosticados en el informe anterior. En el conjunto del año el número de barriles diarios se sitúa ahora en 89,6 millones y para 2013 en 90,4. Estos datos llegan justo el día después de que la propia AIE revelara en su informe anual de perspectivas a largo plazo que Estados Unidos debe convertirse en el primer productor mundial de petróleo en 2017 por delante de Arabia Saudí. Este cambio le otorgará a la primera economía del mundo la autosuficiencia energética gracias a su reciente apuesta por la extracción de petróleo esquisto. Ahora va a ser posible para Estados Unidos prestar menos atención y pagar una menor factura para proteger el suministro de petróleo en Próximo Oriente, explica este especialista del Banco Sociedad Sinagal. Se verá para decir a China y otros países, hola chicos, ahora sois grandes consumidores y debéis dar un paso y asumir vuestra parte. En el informe anual de la AIE también se prevé que Estados Unidos destronará a su vez a Rusia en 2015 como primer productor de gas por el mismo tipo controvertido de extracciones más profundas. El consumo de petróleo debe alcanzar en 2035 prácticamente los 100 millones de barriles diarios.